Hola Osorios de Bolivia.com, a continuación veremos los 3 videos más virales de esta semana. Empezamos con un video que se viraliza en redes de un perro que dice hamburguesa y comer en japonés, luego de escuchar atentamente a su dueña, quien lo premia con una galleta por su esfuerzo. Y así, con esfuerzo y mucha atención como este perrito, posiblemente nosotros también podamos aprender muchos idiomas. Y ahora pasamos a una impactante escena que les pondrá los pelos de punta. El protagonista es un niño de 3 años de edad, que parece divertirse al estar rodeado de un enorme pitón. Una escena registrada en Indonesia, que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. ¿Ustedes se atreverían a jugar con un animal como este? Y finalizamos con un video de unos ladrones que no lograron su objetivo. Miremos. El hecho se presentó en Washington, Estados Unidos, en donde quedaron registrados dos hombres quienes intentaron por todos los medios llevarse el televisor que se encontraba fijado en la pared. Pero a pesar de todas esas maromas, no tuvieron más opción que rendirse e irse con las manos vacías. Con lo que sea que hayan fijado este televisor a la pared, seguro todos queremos tenerlo. Recuerden visitarnos en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.